Hola mi gente, hoy les voy a hacer un submarino. Voy a agarrar el Jagermeister y el tequila oro. Voy por la sal y una lima. Vamos a cortar la lima y ya dejo una rodaja para el final. Le paso limón y sal al borde del shot. Voy por un vaso grande y adentro del shot le vamos a colocar mitad de tequila y mitad de Jagger. Hay que encajar el shot dado vuelta en el vaso. Saco una cerveza bien fría. Esta hipa la puse a congelar. Es más fuerte y va a quedar bien. Completamos con la cerveza. Le agregamos una rodaja de lima y está listo nuestro submarino. Miren qué tal. A medida que tomes cerveza el shot va liberando tequila y Jagger para no darte esa patada de que está muy fuerte. Quedó increíble mis amigos. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.